¿Cómo están? Bienvenidos a Confesiones de Cuarentena, una edición más, ahora con Dennis Teclose. Acláramelo bien, Dennis, es director deportivo, presidente deportivo. Te vamos a hacer la entrevista más informal que te han hecho en tu vida, de dónde se trata las confesiones de cuarentena. Así que, bienvenido, ¿cómo andas? Bien, bien, muy bien, gracias. Aquí el título oficial es General Manager, no sé cómo se traduce en español, sería como todólogo, un poco. ¿De plano? No, 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 es como el título aquí ante la sociedad es General Manager. Oye, General Manager... Ya tengo como año y medio acá, más o menos. Y además ya eres General Manager de limpieza de garage, aspiración, todo, ¿no? Ya aquí empezamos con muchas ganas de limpiar clósetes, garage, todos los temas pendientes que teníamos por años. Todavía había cajas que creo que ni abrimos ni en México DF ni en Guadalajara, aquí apenas las vamos abriendo. Es increíble, ¿verdad? Ya, pero ya nos duró el gusto como una semana, ya las últimas cinco o seis semanas ya es diferente el ambiente. Sí, correcto, sí, sí, a todo se va acostumbrado, pero como increíble, yo también hice una mudanza cinco años después y abrí cajas donde tenía ropa, ropa de invierno, ¿no? Yo no sabía que se había hecho esa ropa y cuando la abrí, y lo increíble es que la ropa estaba en perfecto estado, ¿no? Lo peor fue que yo vivía aquí cuando trabajé con Chivas, empecé en Guadalajara en 2003, perdón, cuando Jorge compró el equipo. Y en un momento se le ocurrió comprar una franquicia en MLS, ¿no? Bueno, pues, fue con mi esposa entonces. Fuimos a California, bueno, un poco más hacia el sur de donde vivo ahora. Y los papeles que acumulamos ahí, lo llevé a Monterrey cuando trabajé en Tigres. Luego me fui a trabajar en la selección y lo llevé a la Ciudad de México sin desempacarlo. Y ahora los mismos papeles los vi en la primera semana de cuarentena. Dije, no, yo creo que ya es momento de hacer un poco de recycling porque no puede ser que van doce años viajando sin desempacar. Y aquí los encontré en la cuarentena. Oye, dime una cosa, Denis, ¿cómo ha sido este regreso a la MLS? Pues el año pasado yo creo que para mí fue bueno para darse cuenta que ha cambiado mucho la liga. La verdad, desde que yo lo dejé de ver de cerca. Bueno, nunca lo dejé de ver porque en general también en funciones de la federación viajamos mucho a Estados Unidos. Como sabes, todos los partidos se juegan acá. Cada vez hay más jugadores mexicanos militando en los equipos de MLS. Entonces nunca lo dejé de ver. Pero otra cosa es realmente trabajar y entender bien los reglamentos y el espíritu del reglamento. Y ha sido bueno. La verdad, tenía un tiempo que andaba un poco sufrido el equipo. El año pasado con un cuerpo técnico nuevo, con varios jugadores nuevos. Pues yo creo que con Zlatan, que dio un gran temporada, obviamente, en su desempeño individual, obviamente. Y fue positivo porque calificamos a la liga y ya pudimos llegar a semifinales de los playoffs acá. Y para ser el primer año ha sido bueno. En general es una liga ciertamente noble porque buscan mucho el crecimiento, buscan mucho lado bueno de las cosas para pensar en largo plazo. También, obviamente, ya por la inversión que existe aquí en Estados Unidos, cada vez hay más presión. Pero aún no es un deporte que tiene gran prioridad aquí en la sociedad. Entonces, en la vida normal, en la vida diaria, no la notes tanto. Mientras cuando trabajas en México, pues todo el día la gente te, en un buen sentido de la palabra, te confrontan con el tema futbolístico y con el trabajo. Y también tiene su lado bueno, la verdad, porque es muy importante el fútbol en México y distinto aquí cómo se vive. Oye, ahora que mencionabas a Zlatan, cómo fue, porque Zlatan tiene una imagen, digamos que de la cancha hacia afuera, tiene una imagen fuerte, te diría incluso que tiene sus fronteras con la arrogancia. ¿Cómo es de la cancha hacia adentro? Bueno, primeramente, yo creo que es un tipo que tiene muy claro lo que tiene que hacer en lo personal para poder estar en este nivel futbolístico y aguantarse como profesional de fútbol. Es sumamente familiar. El tipo tiene dos hijos, uno de, yo creo que de 14 ya y de otro de 12. Tiene años casado con la esposa, que la verdad le ha ayudado mucho en su carrera, en guiarlo, en tomar buenas decisiones. Y este lado familiar, cuando lo ves de cerca, es, pues es primero su familia, le cuida mucho su mamá, su mamá, gran parte del año estaba aquí en Los Ángeles, obviamente por el buen clima en comparación con Suecia. Y la verdad, pues este lado es muy bueno. Luego, entrando en una cancha se transforma en un competidor, en un tipo que hace cualquier cosa para ganar, no se deja por ningún lado empujar, ni que alguien le quite el protagonismo. Es un tipo que además dice algo y lo cumple. Tiene el espíritu y el moral, obviamente, por todo lo que ha logrado y por su... Tiene algo muy especial de una combinación entre competidor y talento. Tiene mucho, mucho talento por lo alto y lo... No es un típico cuerpo de futbolista, obviamente. Sí, no. Es casi, mira un 96, 97. A mí me gana casi 10 centímetros. Aquí con Dennis Teclose, Gallo, bienvenido. ¿Te agarró tráfico? No, ¿qué tráfico va a haber en la cuarentena? No, di la verdad, no pagaste el internet. No pagué, perdóname. Está bien. No, no, es como puse aquí. Oye, bueno, estamos hablando de Zlatan Ibrahimovic. Le preguntaba de cómo es Zlatan de la cancha hacia adentro. Dime una cosa, Dennis. ¿Cómo es una... ¿Cómo se maneja una figura, como tú lo dices, con tanto recorrido, con tanto reconocimiento a nivel internacional, con tanta capacidad? ¿Cómo es una figura de este tamaño con una liga que apenas va creciendo? ¿No es difícil, digamos, meterlo en esa dinámica? Yo creo que lo que él necesita sentir adentro del club, que él tiene que tener cierto respeto a la gente que tiene autoridad sobre él. Porque si no, pues, él, por ejemplo, en el caso del entrenador de nosotros, que ha sido un gran futbolista, se llevaba una muy buena relación, de mucho respeto. Y yo creo que este le ayudó mucho en que Zlatan dieron lo mejor de sí para el club. Como respeta al club, respeta a la jerarquía del club, la gente que están ahí alrededor de él. Él además es muy formal, muy respetuoso. Si él dice, aparezco en tal entrevista a tal hora, pues él está. Y si es sí, es sí. Y si es no, que también puede pasar, es no. Cuida mucho su imagen adentro. Tiene como una faceta un poco de los redes sociales, lo que publica y lo que hace y lo que aparenta. Me parece que es un tipo muy profesional porque la edad que tiene es sumamente... Correcto. Tiene cuidado físicamente. Es un espectáculo, la verdad, por lo que hace todo, pero se cuida mucho su alimentación. Tiene, pues, no en forma exagerada, pero yo creo que es un poco de sentido común lo que hace por la edad que tiene. Y es competidor. Él no aguanta que alguien baja la guardia un poco. Durante los partidos que íbamos ganando medio, pues, sencillo por decirlo así, o íbamos ganando 1-0, 2-0. Vio que alguien afloja un poco, ¿no? Es peor y se cambia de humor muy fácil en ese sentido. Es muy competidor, la verdad. Qué bueno. Oye, 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 Denisse, yo leía, que puedes decir un chisme, como primero te saludo y te pido una disculpa, pero leía hoy algo sobre, justamente sobre Zlatan, que no tenía buen vestuario, o sea, que no era, en el vestuario no era muy compatible. Y mi pregunta va en el sentido de que un cuate, como tú lo dijiste, tan ganador, un cuate con tantas facultades futbolísticas, a veces puede chocar con algunos jugadores y si no hay una buena comunicación, ¿no? Sí, sí. Tiene su personalidad muy directa. Si a alguien no le aparece, lo dice directamente, no va por... ¿Anda con los dedos? Entonces, no, nada. Y no aguanta gente que no le aguanta en el ritmo a él. Entonces, él para querer, porque yo creo que ya tenía bastante claro que era su último año aquí en Estados Unidos, quería realmente hacer un paso más en Europa y cerca, un poco más cerca probablemente de sus amigos y sus familiares, por eso se fue a Italia. Pero el competir, pero el competir y hasta en entreescuadras, en entresemana, alguien afloja un poco o después de un mal pase se ríen, hombre, no aguanta. No se aguanta él y ya te imaginas que a veces choca mucho con los compañeros, pero es por el espíritu que tiene. Es un tipo que, o sea, la verdad no le da ni cinco centímetros a nadie, ni a nada. Ni a sus compañeros, ni a sus compañeros, ni al club, ni al cuerpo técnico. Cualquier cosa que no le aparece lo dice directamente y es en él. Pero él está muy, está muy claro en su concepto. Es para que esté, para que esté bien todo y para que realmente pueda ganar y que pueda ser campeón. Va en base de eso. No en, no, no es nada personal. Nunca es un tema de que alguien trata o la trata mal a alguien. Yo no, no lo veo, la verdad. Oye, ¿y Jonathan es un jugador inamovilio en el Galaxy? Jonathan es un motorcito que tenemos que cuando no prende, el equipo no prende. Y marca mucho el ritmo del equipo, tiene un buen espíritu, es muy querido por la afición, se ha ganado en los dos años y medio, tres que lleva acá. Hay más que nada el último año, el año pasado que llegamos a playoffs y que es un más positivo la temporada. Se gana mucho la afición y aparte del buen talento que tiene, se esfuerza mucho en la cancha, como no resta en el esfuerzo. Entonces esa la gente la aprueba mucho. Tú conoces bien, Carlos, que tuviste como 14 goles en el Galaxy también. Sí, 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 sí. Ahí estuve, me costó mucho trabajo al principio, lo que pienso que le va a costar al chícharo, porque nosotros jugadores que somos de área, en una liga que es muy de marca, y a mí me tocó una época donde, pues a lo mejor no éramos bien vistos, ¿me entiendes? Entonces, este choque entre la gente de Estados Unidos, yo corría por un lado y me pasaba el balón para el otro lado. Pero bueno, es una liga que yo la he visto crecer muchísimo. Me gusta mucho esa liga, pero voy a repetir, Chicharro es un jugador que necesita de balones en el área para que te pueda resolver partidos, ¿no? No, es otro, no es comparable con lo que es Zlatan. Zlatan es un poco que puede resolver un partido en su momento o en una necesidad individual. Creo que Javier necesita mucho más del equipo y el equipo, además, como se está jugando, como pretende jugar Guillermo, es un jugador que es más jugador de equipo. Es un jugador que yo creo que en el esfuerzo, en todo sentido, es un poco más cercano a lo que viene bien al equipo. La verdad creo que hemos jugado casi nada. Llevo Javier en la pretemporada y ya haber hecho medio torneo en España. Entonces, necesita adaptarse un poco. Como tú dijiste que necesitas ayudar, un poco de ayuda de los compañeros y adaptarse, pues yo creo que es el caso de él también. Más que la gente no espera, ¿eh? No, 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 que espera. Y además, obviamente, él llama mucho la atención. Es un chavo que la expectativa es muy alta. Lo tenían esperando varios años acá en la liga. No digo en este club, pero yo creo que el club lo conviene mucho, la zona aquí, la ropa espectacularmente a él. Y pues es cuestión, yo creo, que de adaptarse. Él ha mostrado grandes cosas y estadísticas impresionantes en otros equipos. Yo creo que es cuestión de tiempo aquí que se adapta y que le vaya bien. Seguro le va a ir bien. Oye, Denis, eres un muy buen termómetro y un muy buen parámetro para poder establecer las diferencias buenas y malas con la liga MX y la MLS. Ahorita te vamos a preguntar tu opinión sobre esta idea de crear una sola liga. Pero quiero que se me seas muy franco. ¿Qué hace hoy mejor la MLS que la liga MX? Pues yo creo que el crecimiento de la liga ha sido ciertamente controlado por todos los dueños, incluyo. Son muy, ¿qué te podría decir? Es un tema que han tenido un crecimiento, pero en el momento que les fue bien tampoco no abrieron la puerta para que cambiaran las reglas. Y no, pues él tiene su plan y van muy metódicamente hacia adelante. No se dejan influir. También no hay mucha prensa que los presiona acá. Y es obviamente un factor en México muy marcado. Pero aquí van sobre su camino, van sobre su plan. No hay como que, ah, pues vamos a adelantar procesos. No, no es necesario. Van muy bien. Y creo que lo que buscan es siempre un equilibrio en lo deportivo. Y por eso hay tantas reglas. Es muy complicado en mi posición o en mi posición de entrenador, cuando vienes de afuera, entender por qué lo tiene tan restringido el crecimiento. Pero ellos piensan que restringir el crecimiento es mejor que abrir la puerta y dejarlo ir. Y puede ir hacia muy arriba, pero se cae muy pronto. Ahora va muy poquito, poquito, poquito hacia adelante. Yo creo que la liga aquí tiene grandes diferencias con la liga en México. Yo creo que lo más importante es un tema de tope salarial. Que actualmente creo que de los equipos fuertes que considero que son Atlanta, Seattle, Toronto, LFC, Galaxy, espero. O sea, quizás New York City, ellos, todos tienen el mismo presupuesto. La diferencia marca los tres jugadores de franquicia. Luego, estos equipos en su cuadro titular creo que pueden competir con un equipo fuerte en México. Ya cuando hay uno o dos o tres ausencias, si tú, por ejemplo, quitas a nosotros, a Jonathan, a Christian Pavón, a Chichero, a Alex Catay, a Sasha Clayston, pues ya lo que viene después es muy diferente que, por ejemplo, un plantel como Tigres, cuando quitan a Guignac y tienen a Edu Vargas de suplente. Oye, no es lo mismo. No, 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 no es lo mismo, pero no es lo mismo quitar a Chichero y tener que meter a un juvenil que un seleccionado chileno. Y creo que los planteles en México, bueno, por el presupuesto que hay disponible, son un poco más profundo, un poco más amplio. Lo ves, por ejemplo, en la Conca Champions, cuando compiten de tú a tú, los planteles titulares son partidos bastante competitivos. Pero cuando ya tiene que reemplazar a algunos jugadores en MLS y tiene que ir un poco más hacia jugadores que son no tan marcados como titulares en MLS, sufre un poco el nivel ahora. O sea, me dices que, por ejemplo, tienes un, en la MLS hay un cuadro base que puede competir, pero ya modificar y cambiar o voltear a la banca ya no tienes ese recambio que tendría la Liga Mexicana. Hay algunos equipos que lo han hecho bien o lo han manejado bien por el tema salarial, porque al final es qué número pones a cada jugador y marca un poco su importancia y su impacto en la cancha y en el plantel. Algunos equipos en México lo veo con, por ejemplo, tú ves a América en la última liguilla y poder sacar a Roger Martínez, o sea, no sé, Nico Castillo de la banca. Dices, bueno, pues este quisiera tener acá. Sí. Sergio Martínez sería un jugador de franquicia aquí en MLS. Seguro. Uno de los tres. Pero es como dices, el crecimiento es pian pianito y tienen una ruta marcada. Yo creo que una de las enormes, no creo, estoy seguro, que una de las enormes diferencias, y lo mencionaste con México, es en Estados Unidos hay una ruta trazada y saben que la tienen que caminar aunque sea despacio. Y en México es una ruta corta, luego vuelta a la derecha, luego vuelta a la izquierda, luego vuelta para atrás y luego en México los proyectos a largo plazo, Dennis, tú estuviste ahí, son inexistentes en términos generales. Es muy difícil de haber o vivir con cambios de reglamentos o que ponen una regla, luego lo cambian, luego lo reponen. Es muy complicado. Aquí hay un frase en Estados Unidos que marca mucho el crecimiento de la liga, se llama Trust the Process. Entonces, pues confían en el proceso, poco a poco van agregando mejores jugadores, tienen cada vez más recursos, han ampliado sus grupos de trabajo alrededor de los equipos, cada vez hay mejor área médica, mejores visorías, sus fuerzas básicas actualmente están analizando y están proponiendo un proyecto bastante innovador, pero una buena iniciativa, por decirlo así. Y creo que así en un momento, cada vez los proyectos se hacen más robustos deportivamente. Los planes deportivos los evalúan, los analizan y los ven. Yo creo que los buenos equipos en México también han tenido cierta continuidad y han tenido... Al final aquí también va a pasar que el entrenador también va a vivir de resultados. Y la gente que está alrededor también, y los jugadores también. Porque cada vez que toma más prioridad el fútbol, más gente interesada y más dinero metido, pues obviamente es un tema que se cambia. Pero pues veo que en México es diferente. Ahora obviamente se cambió la regla del ascenso y descenso, pero aquí ascenso y descenso no han hablado ni en 25 años. Ni van a hablar. Ni van a hablar, claro. Ni van a hablar porque tú ves que ingresa un equipo como Charlotte o Austin el próximo año, o sea, primero tuvieron que pagar una comisión de 250 mil dólares, más la obligación de construir un estadio. Los dueños no van a permitir que un socio de ellos descienda a segundo nivel y acaban de invertir 500 millones de dólares. ¿Cómo? Nadie se va a animar a comprar una franquicia cuando hay un riesgo. Y el riesgo para un equipo de expansión es muy grande, porque la excepción lo tuvo Tata Martino con Atlanta, que le fue de maravilla, pero la mayoría de los equipos nuevos, Cincinnati el año pasado, es un equipo que ahora pobrecito, no dieron ni uno. Yo decía que la MLS es intransigente y la Liga Mexicana es incorregible. Sí. Porque mira, y de la MLS rescato muchísimo, lo acabas de decir tú algo muy importante. No hay una presión para el técnico. En México pierdes tres, cuatro partidos y ya los medios están corriendo, están queriendo cambiar. Aquí momentáneamente no, entonces tu proceso puede ser mucho más largo y puedes darte cuenta realmente cómo trabaja tu entrenador, no nada más con tu primer equipo, sino con lo que viene abajo. Sí, yo creo que va un poco más, porque todos los anuncios de técnicos y gente nueva, jugadores nuevos, siempre son, no, eso es siempre lo que pensamos, siempre lo hemos querido. Bueno, ese es el momento de fiesta para todos, ¿no? Ya te das cuenta conviviendo que todo el mundo tiene sus defectos. Y, pero, ¿qué es lo mejor para el equipo? Yo creo que a veces con tiempo no te das cuenta en poquito tiempo. Pues es muy complicado. Yo creo que un entrenador toma decisiones que van por el bien del fútbol o por el bien del club o por el proyecto deportivo, cuando diario está con la pistola en la cabeza, si no gana un partido del Ligo. Es más, el mejor ejemplo ha sido la competencia de la Copa. O sea, la competencia de la Copa, el espíritu fue de jugar jóvenes y termina siendo un cementerio de entrenadores porque tú no ganas el domingo y el miércoles pierdes en la Copa y estás fuera también. Entonces ya no se arriesgan con jóvenes. O sea, el espíritu de meter jóvenes, si no es por obligación, no lo hacen. Y creo que, pues, poniéndome en los zapatos de un entrenador, cuando tienes muy poco margen de equivocarte, muy poco tiempo, tomas decisiones que vas a la seguro y vas a... Eso es entendible. Son reacciones relativamente normales. No digo que aquí se avientan los jóvenes como todo el tiempo porque no tienen la cultura de hacerlo, pero, pues, cuando ven un poco más de resultados, sí hay un poco más de paciencia. Creo que es en poco tiempo. Y tampoco no es ni bueno ni malo la conclusión. Simplemente es una liga totalmente distinta. Es una cultura distinta. Es un poco diferente el tema. Como te digo, pues, la presión mediática aquí casi casi no existe, Carlos. Al menos que ahora hay un poco más de presión sobre los jugadores de renombre, de realmente entregar resultados. Pero, por ejemplo, son jugadores tipo Aibra. A veces se quedaban a ver que había dos reporteros una vez a la semana asistiendo a los entrenamientos. Eso es increíble. Y eso va a cambiar. Yo estoy convencido que eso va a cambiar radicalmente. Lo acabas de decir. Son dos ligas completamente distintas. Dos visiones completamente opuestas. Dos maneras de operar, bueno, polarizadas. ¿Cómo logras meter todos esos componentes en una misma olla y hacer una liga con este proyecto? ¿Lo ves viable? Yo creo que de una liga en este momento yo creo que tendrían que pensar primero a igualar, obviamente, ciertos objetivos, la visión hacia el futuro, canalizarlo para que se vaya un poco más paralelo y todo este tipo de cosas. Yo creo que los principios o los primeros pasos como se dieron el año pasado con un evento como Leagues Cup, este año le iban a dar seguimiento con más equipos, ocho de México y ocho de Estados Unidos, más un juego de estrellas entre la Liga de México y la Liga de MLS. Yo creo que son muy buenos pasos y son muy aprovechables. Al final de cuentas, yo creo que cualquier de los dos lados, sea de Estados Unidos o de México, está viendo cómo aprovechar la mejor forma de una relación y mucho tiene que ver con un ingreso económico. Los equipos de Estados Unidos saben muy bien cuando tienen visita de un equipo mexicano, tienen muchísimas más posibilidades de vender boletos por la cantidad de mexicanos que viven aquí en Estados Unidos y que tienen poder de comprar el boleto. Luego, para los equipos mexicanos de jugar en Estados Unidos, pues, económicamente también es muy interesante, obviamente. Entonces, ya todos los partidos van canalizando aquí a este lado de la frontera. Luego, deportivamente, yo creo que en algún momento, para que sea una relación seria, tiene que jugarse algo, tiene que jugarse un lugar en, no sé, un torneo internacional. Pero eso está bien porque son torneos. O sea, lo que tú le dijiste, es una Leagues Cup, es un torneito pequeño, pero una Liga... Una función como Liga, yo creo que más ahora de lo que estamos viviendo con este coronavirus, que todo se está hablando de no viajar tanto, cuidar los gastos, cambio de mercado de fútbol, en temas de transferencias y sueldos. Entonces, va a tomar cierto tiempo para que se retome la vida normal. Y la vida normal, a lo mejor, incluye una conversación como podrían acercarse las dos Ligas, pero aún yo creo que tendrían que tomar unos pasos antes. Pienso yo, es una forma muy personal y muy mío de pensarlo, hasta que realmente sea beneficiario por los dos. Porque si quieres asociarse, pues, tiene que ser un beneficio para ambos partes, ¿no? Tiene que ser un beneficio nada más para uno y para el otro, un sufrimiento. Quítale el mío, Gallo, por favor, porque no te oímos. Tendría que empatar muchas cosas, las fechas, primordialmente las fechas, porque ya el básquetbol tiene unas fechas, el americano tiene otras fechas, y la MLS tiene otras. Sí, y como bien sabes, están muy al pendiente. Cuando empieza el fútbol americano, pues, quita todo el rating. Cuando empieza el básquet y las ligas que van un pasito, obviamente, en prioridad, adelante de nosotros, es diferente. Aquí nosotros, una pretemporada normal empieza a finales de enero, principios de febrero, empiezan a jugar finales de marzo, y la liga termina octubre, noviembre. Así fue el año pasado, y son 34 fechas seguidas. Entonces, también la liga tendría que analizar estas cosas. Y yo creo que tiene cosas muy buenas también, el espectáculo de las liguillas en México, y la forma de competencia, y las competencias juveniles. Hay muchas cosas a favor que se tendrían que analizar si se pueden empatar. Yo lo veo, dijo, completamente difícil, muy, muy, muy complicado que se logre hacer una liga, porque, además, estás hablando ya... Yo creo que es un poco por la tentación económica que existe. Sí, claro. De jugar acá y de tener, pues, obviamente, una marca más fuerte, y el posicionamiento de las marcas en Estados Unidos, de algunos equipos en México, sería espectacular. Claro que sí. Claro, pero estás hablando de 50 equipos, que se va a dividir como en el béisbol y en el americano, o sea, por conferencias, por... No puedes jugar 50 partidos, 48 partidos. Y, además, aquí se incluyen tres equipos en Canadá, tienen reglas migratorias, tienen muchas cosas que se tendría que pensar. Mientras de pensar y mientras de ver cómo se podría hacer, sí, tendrían que, yo creo, que hacer ciertos eventos, como ya empezaron a haber, y de ahí, a base de esto, ir avanzando en la relación, tener mejores puentes de comunicación, entenderse bien culturalmente, deportivamente, y, claro que sí, nosotros nos encantaría recibir equipos mexicanos aquí en Los Ángeles muy seguido, pues nos llena el estadio los amigos. Sería buenísimo. Sí. Ya lo vimos, ya lo vemos con la selección y con todos los equipos que van, o sea, pero también a la Liga Mexicana le conviene muchísimo. Yo también pienso que es un tema complicado, le conviene muchísimo por la parte económica y por lo que puede generar también de patrocinios. Pero el tema es, a ver, tenemos una Liga, ¿quién transmite? A ver, en la MLS todos traemos el mismo uniforme, ¿no? Si no me equivoco. El patrocinador. La misma marca. Una marca de Alemania. Entonces, es complicado el tema en México, ¿no? O sea... Sí, no, y aquí hay restricciones. Nosotros nada más podemos portar un patrocinio de pecho y apenas se van a abrir el de la manga. Y yo he visto playeras en México que tienen de entre 10 y 12. ¡Es en el short, en la pompa! Sí, sí, sí. Es espectacular. Bueno, en México apenitas cabe el número, ¿eh? Apenitas. Están pensando en quitarle el nombre. Sí, sí, exacto. Oye, Denis, ¿qué tanto los presionó la presencia del LAFC o el nacimiento del LAFC? ¿Qué tanto los empujó la gran temporada de Carlos Vela por incrementar las posibilidades de tu equipo y sobre todo por hacerle esta competencia a Carlos Vela con una imagen como el Chicharito? Yo creo que, te lo digo honestamente, no fue tanto la decisión de tener a Javier aquí porque tiene a Carlos con los vecinos. Ellos, la verdad, en su existencia han hecho un gran trabajo de imagen, tienen un bonito estadio, el entrenador es muy bueno, el gerente tiene una relación bastante cercanía fuera de la cancha. Dentro de la cancha ya es obviamente una alta competencia. Hemos visto partidos, la verdad, espectaculares con Carlos y con Ibra el año pasado que se dieron de topes. Sí. Y nivel futbolístico también bastante bueno porque jugamos un partido en casa y si hubiera sido como aficionado neutral, el nivel futbolístico entre los dos equipos fue bastante bueno. La verdad, ya para un partido en Estados Unidos creo que ya es un nivel que realmente por lo mínimo en la zona de CONCACAF es muy aceptable. y nosotros la verdad buscamos más un... Que es para empezar cuando Ibra dice sabes que voy a Italia por X razón y ya me voy a dedicar mucho más a temas familiares y la gente en Milan la verdad los conozco hace años y jugué ahí y me están pidiendo que regresara. Bueno, pues nos dio la oportunidad obviamente de analizar qué tipo de jugador hay. Luego no es tan sencillo en el mercado de invierno conseguir un jugador que es... Pero en el caso de Javier reúna la calidad que nos pidió el entrenador lo vio con muy buenos ojos que podría venir y fue más por un tema futbolístico. Obviamente ayuda mucho y no voy a negar que es un gran plus de Javier que vende playeras que genera expectativa cualquier cosa que ponen en el internet que todo el mundo de Galaxy y que es hasta ciertamente bueno obviamente para... Es muy bueno para la franquicia para el MLS que él está aquí. Es muy bueno porque es un... Afuera de la cancha también es algo que ilusiona mucho. Pero sí fue la idea de tener un tipo que trabaja para el equipo y que mete goles aunque no en la cantidad de Zlatan pero que ayuda al equipo en avanzar en su proyecto deportivo y esta fue la idea de traerlo. Y sigue siendo la idea más allá de que sí se adapta a Montes que él lo trajimos aquí para jugar fútbol y meter goles y no... Ya lo que hace fuera de la cancha ya es tema de él y... Sí, sí. Llegó para hacer goles para vender camisetas. Y ojalá que aproveche porque tiene mucho para aprovechar aquí en Estados Unidos. Yo tengo... Vuelvo a repetir... O sea, yo deseo finalmente que le vaya bien al Chícharo pero en esto que decías tú por supuesto que es un tema también de... de la atracción hacia los mexicanos y la importancia de que sean mexicanos posiblemente el Chícharo llegó mejor que Carlos Vela y Carlos Vela se ha ganado a través de lo que ha... de su fútbol y de lo que ha mostrado se ha ganado ese... ese respeto a ese cariño, ¿no? Ya. La verdad... Ah... La gente como ven actualmente a Carlos Vela es por el esfuerzo que él hizo en la cancha con el FC. Yo creo un poco la impresión que siempre Carlos Vela por estar en Europa desde muy chiquitito de edad en... en una... es en un mundo que es un poco alejado de México y la verdad es diferente el... el tenerlo cerca de poder verlo en MLS y la calidad que tiene. Luego lo que mostró en dos torneos la verdad ha sido muy bueno y digno de mucho respeto. en el caso de LFC es un equipo nuevo la verdad lo han hecho muy bien en cuestión de promoción y en cuestión de mercadotecnia la verdad si tiene un buen equipo como vimos ahora últimamente también contra León juegan bien está bien dirigido y ha aprovechado muy bien Carlos creo que el equipo de Galaxy es un equipo que siempre ha manejado mucha gente con mucho nombre como bien sabes Carlos y en el caso por ejemplo de Jorge Campos tuyo Luis Hernández siempre han tenido también jugadores que representan a México y ante la comunidad aquí que es de millones de gente de 10 millones de gente y en el caso de Javier me atrevo a decir que la verdad si es el jugador que yo creo que en México en los últimos años que más ha llamado la atención correcto oye Denis cambiando de tema platiquemos de selección mexicana tu etapa ahí hemos ido platicando con varios actores personajes del fútbol mexicano técnicos jugadores y las las referencias más allá de los números que soportaron el proceso sobre Juan Carlos Osorio pues no son digamos halagadoras no son positivas ¿tú qué crees que le haya dejado Juan Carlos Osorio al fútbol mexicano? ¿lo que ha dejado él al fútbol mexicano? sí bueno primeramente me parece que al final mi relación con Juan Carlos siempre fue muy bueno de mucho respeto me parece en cancha un técnico con una creatividad en metodología y formas de trabajo pocos vistos la verdad es un tipo que es muy interesado en mejorar cada día creo que lleva una buena relación con los jugadores en el mundial obviamente el inicio fue tan como te diré rimbombante que el resultado final yo creo que todos quedamos con el sentido que podría haber sido más no tenía probablemente tanto que ver con el partido contra Brasil más que nada con el partido contra Suecia y lo que él ha dejado al fútbol yo creo que es como todos los técnicos en la selección mexicana llegan a dirigir la selección mexicana de fútbol por los antecedentes que tienen y por por lo que ya han hecho ya el dirigir la selección es la cereza más bastante la verdad es un privilegio estar en la federación y un orgullo más allá de dirigir pues la verdad yo creo que ha sido positivo el mundial con sabor a que podría ser más creo que fue muy polémico su forma obviamente de manejar las alineaciones que al final de cuentas puede estar a favor o en contra pues ya es para cada de quien decidir y cómo manejarlo creo que en esencia el tema de cambiar jugadores para crear una una competencia interna para no garantizar el lugar a nadie creo que en esencia es un muy buena idea aunque la realidad a veces también es que hay ciertos jugadores que se ganan cierto prestigio que es muy difícil dejarlos fuera porque las quejas gallo o las manifestaciones de inconformidad son incluso de los propios jugadores y justamente iba a ir a eso Miguel y fíjate que curiosamente nos hemos encontrado con que este hablan que hoy si tienen un sistema no juegan a lo que a lo que se les presenta el rival o sea a veces yo te preguntaría a ti que es lo que es lo más importante tener un sistema definido o jugar a lo que juega a ver cómo se me presenta el rival que eso es lo que hemos recogido a través de los jugadores que han estado en selección Sí, la verdad lo que yo vi en poco siempre en toda la estancia que tuvo en la federación que en principio es nada que ver con la importancia y la magnitud de la responsabilidad en una selección mayor pero estuvo mucho tiempo en selecciones menores y muchas veces nos basamos en una idea clara y común entre los clubes cuál es la fortaleza del jugador mexicano cuáles son las características más favorables del jugador mexicano qué sistema es lo que mejor le conviene al jugador mexicano con las características que tiene cuál es el perfil de cada posición por temas de visoría y temas de búsqueda de jugadores mexicanos que tenemos y la verdad en todo el tiempo del 2011 con el gran logro de Raúl Gutiérrez hasta bueno desde que salí de ahí y ahora probablemente con diferentes caras pero con muy buena capacidad de trabajo yo nunca vi mucho cambio en esto siempre buscamos como premier sistema un 4-4-2 en selecciones menores por la velocidad de los volantes el mejor ejemplo fue probablemente Irving Lozano pero también puedes mencionar a Escobosa Tecate Corona no sé hay curiosamente de los diferentes selecciones sub-20 siempre los extremos iban al extranjero y y es uno de los fortaleces del fútbol mexicano la la madurez táctica a un joven edad de 16 17 años cambiar y poder cambiar sistemas de 4-4-2 a 4-3-1-2 y detectar momentos en el juego cuando se tiene que ajustar y cuando se tiene que tomar un poco más pausa y cuando tiene que apretar más son calidades del futbolista mexicano pocos vistos en otras culturas y creo que tiene que ver mucho con pues con la cultura con la forma de ser del mexicano que son ingeniosos buscan la forma son pues se van para adelante no se dejan porque ya conocen tantos obstáculos pues ya un obstáculo más no pasa nada seguimos adelante y y es muy positivo y partimos del positivo yo creo que a Juan Carlos se respetó su jerarquía como director de selección nacional hubo muy buenos resultados en los primeros partidos cuando fue invicto fue el héroe de todo luego hubo un mal resultado y fue el villano de todos entonces es muy extremo también y muy difícil creo que el partido contra Alemania tácticamente fue de los mejores partidos que he visto en la historia de México y he visto muchos la verdad desde el 2011 incluyendo los olímpicos y lo que tú quieras pero de jugar así contra Alemania y pueden decir bueno no fue el mejor Alemania sí claro que no fue el mejor Alemania pero no sabíamos en el primer juego como Alemania y y de decidir por cierto tipo de de jugadores como un lateral por un lado para poder evitar balón largo de cruzado y pues son temas que él firmemente está convencido lo manejaba antes de trabajar en la selección mexicana así así fue contratado y actualmente si tú analizas el paso que lleva en Nacional de Medellín es lo mismo entonces es un poco la famosa frase ¿no? si ya me conocen ¿para qué me invitan? claro pero claro que está muy buena esa pero mi pregunta es no se sentaba nadie con él para decir a ver este explícame explícame por qué este sistema convénceme porque yo lo que veo es que perfecto a ver si inició muy bien yo también hablé muy bien de él y dije me gusta lo que hace y me gusta lo que hizo en Honduras que jugó con dos contenciones que no eran contenciones fuimos le ganamos a Honduras allá pero al final termina jugando en la con los jugadores en posición entonces yo a veces no me acuerdo en Honduras que jugó con línea de cinco no sé si era Héctor Moreno o Moreno como casi tarilero por izquierda gran parte de lo que Juan Carlos o la fuerte de él es analizar los rivales entrenar y buscar las debilidades de ellos y los ataca perfectamente bien y en muchas ocasiones en su carrera lo ha mostrado luego es un tipo que es muy es inquieto en información en conectar con gente en ir a ver entrenamientos aprender a mí me deja una impresión positiva en este sentido y cada quien puede opinar lo que quiera y sobre el resultado final yo creo que creo que todos estamos de acuerdo que que podría haber sido mejor pero que fue una una muestra positiva del fútbol mexicano a tal nivel oye tanto tiempo en selecciones menores la última de mi parte no sientes después de tantísimas muestras de sub 17 de sub 20 de generaciones olímpicas no sientes que el talento mexicano en términos generales está desaprovechado en la liga no sé si es desaprovechado o los talentos no aprovechan las oportunidades son de dos cosas no sé cuál es el real porque hay cosas o hay casos muy muy positivos también luego depende mucho de los equipos donde se desarrollan los jugadores que al final en nivel de fuerzas básicas todos son un poco lo mismo los proyectos deportivos en general en en todos los equipos equipos grandes que tienen la posibilidad de reforzarse con extranjeros o con grandes nombres a su a su primer plantel a nivel de fuerzas básicas son igual pues tratan de desarrollar jugadores buscan jugadores tienen visorías tratan de competir en las competencias sub 20 sub 17 sub 15 sub 13 no sé qué más competencias que hay actualmente y y yo creo que ahí no ves la diferencia ya el paso de pisar sub 20 al primer plantel no es fácil pero no es fácil aquí tampoco no es fácil al año pasado nosotros tenemos dos talentos méxico-americanos por casualidad locales uno es Efraín Álvarez que jugó para la selección sub 17 de México ahora en el mundial y el otro se llama Julián Araujo que es un chavo aquí de Santa Bárbara que ya fue de hecho convocado a la selección mayor y tiene apenas 18 años tampoco para ellos es como regalado el jugar pues ni Sebastián Ledjet ni Jonathan Dos Santos ni Ibrahimovic ni ahora el chichero van a decir ah pues aquí está mi lugar pásate maestro y diviértete ya la la competencia es diferente de ser lo mejor a nivel juvenil y de pasar con tu categoría como mejor jugador no es la mejor no es la mismo que llegar a un plantel donde realmente dice mira te estoy tocando el pan de cada día a un jugador consagrado y no lo va a dejar y ya necesita un proyecto deportivo de cada club muy bien definido y muy claro para dar oportunidad a jóvenes y creo que hay algunos equipos que lo tienen muy claro y han surgido jugadores en los últimos años jóvenes muy muy interesantes en México como Caso de Lozano Ere Gutiérrez y el Pachuca en Pachuca en Chivas probablemente actualmente Beltrán Macías bueno pues ustedes los conocen y no lo tengo que decir por nombre porque se me olvida uno y no pero es es diferente yo creo que el pisar primer equipo pero si necesitas de mucho respaldo y de una clara oportunidad para poder pues asentar a nivel de primera división es muy distinto yo lo que siento y como última pregunta yo también es es que en la MLS sabes que hay uno arriba pero sabes que puedes competir y sabes que si te meten si te llegan a meter a jugar pues tienes la oportunidad de mostrar en el fútbol mexicano primero para que te metan porque lo acabas de decir hace rato para que te metan uff tiene que pasar mil cosas porque el entrenador está jugando su puesto si pierde y el primero que sacan es al que debute entonces el que está queriendo debutar además de la competencia tiene un extra más que tiene que mostrar dentro de la cancha sí quizás el entorno es un poco más amigable acá para para un joven o un poco menos presión en muchos sentidos pero al final de cuentas sigue siendo un reto muy grande de establecerte de ganarte un lugar jugar por años como muchos jugadores hicieron empezaron de joven también y por algo lograron lo que lograron pero sí requiere de mucho apoyo y de tener respaldo yo creo que hay mucho talento en México mucho pues ya lo vimos a todos los niveles en selecciones menores lo ves actualmente yo creo que también con un cambio generacional en la selección nacional hay muchos equipos que aprovecharon muy bien la regla del 2011 en muchos años no nada más en esta ocasión pero en la anterior ocasión también donde por ejemplo Chicharito es el claro ejemplo que salió ganador de eso y y de eso a pasarte al extranjero se puede dar pues este también el mismo Javier lo mostró de haber mostrado lo que mostró en Chivas se le abrió la puerta en Inglaterra y yo creo que lo mismo cuenta para muchos jóvenes en México pero los espacios son reducidos la presión es alta es un estilo de competencia que lleva mucha presión entonces los que llegan y los que se con que compitan pues tienen que ser muy buenos la verdad Dennis pues muchas gracias por tu tiempo por este panorama que ofreces de la selección de la MLS de tu tremenda experiencia en la Liga MX ojalá que esto nos permita hacer esta entrevista pero ya en persona basta ya de tener ciber amigos ya estuvo no ya no es más veo como cuadritos lo de Zoom de todo eso es un espectáculo aquí son además expertos en Zoom Meetings ya no hombre empiezan desde la mañana luego con el cambio de horario donde están nuestros amigos de MLS en Nueva York ellos fresquecitos a las 8 empiezan claro no pues aquí son las 6 de la mañana correcto menos uno se va a dar cuenta que día es eso sí cuesta 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 trabajo pero ya bendito Dios es viernes entonces todos los días son viernes es correcto ¿no es viernes gallo todavía? no 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 gallo no hasta me sin te dudar si apenas estamos a martes bueno Dennis te mandamos un abrazo muchas gracias felicidades Dennis que te vaya muy bien ahí bye Miguel ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes de Telemundo Deportes